¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Parking Tycoon y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a continuar con nuestra aventura en este maravilloso mundo de crear un parking urbano Y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo que como habéis visto no he hecho absolutamente nada Aparte de estar aquí cobrándole a todos los coches Como bien vimos en el vídeo anterior para poder completar el tema de los trabajadores Vamos a tener que subir nuestra reputación mínimo al 3 Así que yo sigo por aquí quitando basuras, limpiando toda la zona Y creo que ya terminamos de pintar, ¿no? Eso creo que sí que lo hice, lo vamos a ver ahora mismo Vamos a ver si tenemos algo de basura que me está marcando, ¿eh? Que tenemos por aquí 16 de basura, así que vamos a ir quitando y limpiando toda esta zona Sí, sí, ya lo dejé, lo dejé ya, ni me acordaba, ¿eh? Lo dejé ya con las líneas pintadas, así que ya tenemos el parking al completo Si no recuerdo mal en el anterior vídeo lo dejamos a 3, ¿no? Nos faltaban por completar 3 Perfecto, ¿qué más cositas? Vamos a recoger lo que nos ha llegado Porque he aprovechado para ir haciendo ya pedidos para todo lo que vamos a necesitar Y básicamente son los arbustos Porque los arbustos lo que hacen es que nos aumenta el dinero que nos dan Por cada hora que un coche está estacionado en nuestro parking Voy, voy, perdón, perdón, perdón Ahí está, 44 dólares Ni tan mal Me gustaría colocar algo de luz 51 Míralo, míralo, niño rata Ven, niño rata Ven, ven, que yo te lo cuento Venga, pa' tu casa A jugar a la play Venga Ahí está Seguimos cobrando De momento nos toca hacer todo manualmente Y me gustaría colocar algo de luz Porque sinceramente cuando se hace de noche No se ve absolutamente nada en el parking Tengo que probar el tema de las farolas Pero todavía tenemos mucho, mucho trabajo por hacer Vamos nosotros a nuestro rollo Colocando todos los arbustos Me da para colocar dos hileras Pero he visto que un poquito más para adelante Se desbloquean como unos setos muy guapos Que podríamos poner en la parte de atrás De acuerdo Lo que pasa es que cada uno de ellos cuesta 500 dólares Y ahora mismo no es viable Venga, seguimos cobrando Y ya está No nos queda nada más Ya me he gastado toda la pasta Eh, también podemos colocar vallas A modo de protección Imagino que todo eso nos va a influir Ostras, como está el contenedor, tú A ver Pillamos la bolsa La tiramos dentro No se ve nada por la noche, eh Es increíble Necesito colocar ya las luces 55 dólares Poco a poco vamos subiendo, eh También todo nuestro porcentaje Así que ni tan mal Venga, cobramos a este también Tenemos ya 600 dólares 660 No está nada mal Y vamos a ver Qué podemos comprar Qué podemos mejorar Para continuar con nuestro avance Tienda Tenemos los parking limiter Que nos sube 5 de reputación Y aparte nos da 2 dólares más por hora Y me interesa bastante Así que los vamos a probar Creo que esto es lo que se coloca detrás de los parking Para que los coches se aparquen bien Porque madre mía Cómo aparca Hay cada uno que parece que venga de la jungla, eh Aparca así de lado Ocupando dos plazas Como en la vida real Porque a veces vas a un parking Y madre mía Cómo estaciona la gente Venga Vamos a limpiar un poquito todo esto Tengo algo de basura Me está marcando 16 Así que una botellita por aquí Aprovechamos también para cobrar Qué ganas Qué ganas de tener a un tío aquí cobrando, eh Para no tener que estar yo pendiente Y poder estar haciendo otras cosas Dentro de nuestro parking A ver Algo más por aquí de mierda Nada Nada Mierda O basura Gracias Gracias caballero Gracias por bajar del coche Y tirarme su basura No puede usar las papeleras Así que nos toca recogerla a nosotros, eh También tenemos un tipo Creo a nivel 4 Que se encargará de la limpieza ¿Dónde va este? ¿Dónde vas tú corriendo, crack? ¿Dónde vas tu abuelo? No tienes edad para estar corriendo en un parking, eh Que me vas a robar Me vas a robar Venga para asilo, hombre Venga No tienes nada mejor que hacer Que estar robando los coches Que tengo aparcados Increíble esta gentuza, eh Venga 51 dólares más 48 Ni tan mal Y... Poquito más, ¿no? Me ha llegado el camión Vamos a ver ¿Qué podemos ir haciendo? Venga Pillamos esto Pillamos los limitadores de parking No sé muy bien su nombre Pero bueno Limitadores de parking Y a ver ¿Dónde los podemos colocar? Me imagino que van en la parte de atrás Efectivamente Vale Me suben también lo que sería la reputación Es decir que me sirve, eh Y último Vale Todavía nos faltarían muchos Pero poquito a poco Ya vemos cómo va tomando forma Todo este parking Voy, voy, voy No se... No se precipite No se ansie Otros 50 por aquí 56 dólares Ni tan mal Y ya lo que hemos comprado No lo hemos gastado Básicamente En poner estas 5 Me queda mucho ¿Cuál es la idea principal? ¿Y qué es lo que pretendo hacer? Para poder subir esa reputación A nivel 3 Lo más rápido posible Pues es haciendo lo mismo Que hemos estado haciendo Pero me gustaría comprar Algunas luces Ostras, son caras Puedo pillar de estas Pero son caras, eh Todo el tema de la iluminación Es cara Pero es necesar 67 Vamos Esta está un buen rato Ahí aparcado, eh A ver Me llega el camión No, todavía no me llega el camión Tengo ganas de empezar a probar las luces Iluminar todo esto Porque está súper oscuro, eh 66 Estamos subiendo Se nota mucho, eh El tema de la vegetación Y demás Está empezando ya a notarse En la cantidad de dinero Que nos están dando Todos los días A ver Tienda Voy a comprar más de estos Porque es que me sube 5 de reputación Y me sube 2 dólares, eh 2 dólares la hora En cada plaza de parking Eso está muy bien Así que Las 18 Las vamos a tener que poner Y mientras esperamos Pues vamos cobrando También hay un Una barrera automática Con la cual La gente paga Y directamente la barrera se abre Pero son 10.000 Lo que me está pidiendo Aparte de que necesito 10.000 Como estáis viendo En la parte derecha Para poder continuar Con las misiones No sé si vamos a tener Muchas misiones o no Pero bueno Ahí está Venga Pillamos esto Me llevo la basura Que justo tenía, eh La basura completa Venimos aquí Lo tiramos Míralo, míralo Míralo, niño rata Que ganas tengo De poner las vallas, eh Para que dejéis De molestarme 72 dólares Vamos Se nota Se nota Increíble Me encanta Venga Más basura por aquí Acaba de llegar el camión Así que ahora vamos a ir A buscar Todo nuestro material Primero Una limpieza rápida A toda la zona Para que no nos baje mucho Las estrellas La categoría Otra por aquí Por aquí no hay nada Y por aquí tampoco hay nada Perfecto Lo tenemos Cobramos a este Hola, buena tarda 54 Uh, esta basura también está petada, eh Venga, la pillamos Y para el contenedor Buah, debería Debería de vaciar esto, eh Pero son 150 Que me cuesta, eh El vaciar Pero es que ya no me entra nada He estado aquí apurando Nah Me va a tocar, eh Me va a tocar Que me cambien El El contenedor este De momento Eso se ha reentrado Así que 53 ¿Qué hacemos? ¿Lo vaciamos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Trashmove 150 dólares Y que vengan A recogerlo Cuando quieran Porque no es instantáneo Esto, me imagino Así que Ni tan mal Esto no sé por qué Se queda iluminado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos Necesitamos dinerito Dinerito y reputación Dinerito y reputación ¿Cuánto me das tú? A ver 47 Has estado poco rato, eh Venga ¿Y tú? 46 Bueno Ni tan mal Ni tan mal Vamos a esperar A cobrarle a todos estos Vamos a buscar Lo que hemos comprado De acuerdo Que son los limitadores Del parking Para subir toda esa reputación Y ese dinerito 468 Madre mía Rico, rico, rico Ya estaría No tenemos más gente No tenemos más cola Así que directamente Tengo 541 A ver Vamos a Primero A colocar lo que hemos comprado Antes de seguir Gastando más dinero Porque tenemos muy poco dinero Tenemos que ponerlo en las pilas Pero bueno A las malas Hago un corte Me quedo por aquí Una hora en stand-by Y voy generando dinero Lo que pasa es que para hacer eso Me gustaría tener a un tío ya cobrando Para no tener que estar yo Y yo dedicarme simplemente Al tema de la limpieza Y al tema de evitar Que me hagan grafitis Vale, ya tenemos una línea completa Solo me faltarían 9 más Limitadores de parking Míralo Míralo que corre Ahora te voy a pillar Ahora te voy a pillar Porque ya sé tu recorrido Y sé que vas a pasar por delante mío Venga, le cobramos a este también Míralo Míralo Vas a ver tú La paliza que te voy a dar Cobramos a este Equipamos nuestra porra Y le damos así ¡Pum! En toda la jeta Venga pa' tu casa Niño rata Venga Otros 44 dólares Tenemos 729 Deberíamos de subir la cantidad Deberíamos de colocar más decoración Que al fin y al cabo Las plantas O los arbustos Son bastante baratos Me cuestan solo 50 cada uno Y creo que es Lo mejor Para ir subiendo Sobre todo Este primer nivel ¡Hola! 80 dólares ¡Vamos! Míralo Míralo abuelo Mira a Santa Claus Ven Santa Claus Ven, ven Que te lo voy a explicar Ven, ven, ven Vengo ¿A qué coche quieres ir? ¿A este? Pues toma abuelo para el incenso Venga hombre Pégate un viaje avenidor Mostras ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váis! ¡Váis! Pobres Ay como los trato Madre mía Como estoy Estoy con un refriado Acabo de pasar un refriado Pero enorme A ver Tenemos dinero Tenemos algo de dinero Vegetación a saco Yo creo que 10 de vegetación De momento 10 de arbustos Voy, voy Perdón, perdón, perdón Guau Me queda muy poco Ya para el nivel 3 En el nivel 3 Ponemos aquí un portero Vamos Es lo primero que voy a hacer De hecho 63 Gracias Estamos muy cerca De subir ¿Qué será? 500 de reputación Subir a nivel 3 Podría ser Esto está hecho Mierda Esto mira Mira como aparca la gente Ahí de lado Impidiendo que el coche De que se ponga Al lado suyo No pueda aparcar bien Venga 83 dólares Bien Funciona Funciona todo el tema De la decoración 364 A ver Tenemos ya aquí El delivery Que ya nos llega Con nuestra vegetación Ahí está Colocamos Los arbustillos Y Un poquito más Yo creo que por aquí Voy a ir haciendo un corte Voy a retomarlo Cuando ya esté más cerca Del 3 Mientras tanto Lo único que voy a hacer Va a ser Cobrarle a la gente E ir colocando Más decoración En todas las zonas He conseguido subir Un poquito más La reputación Como veis Ya solo me faltaría La parte superior Del dedo Mirad esto 82 dólares Sinceramente Se nota muchísimo Todo lo que estamos gastando En decoración Aparte Hemos ido haciendo Algún que otro pedido Básicamente Con más arbustos Voy 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 Un segundito Ahí está Pillamos los arbustos Nos vamos Y quiero subir Quiero subir ya Esa reputación A nivel 3 Poquito a poco Va sumando Todas las ganancias 93 Casi 100 dólares Por coche Está muy bien En comparación De como hemos empezado El vídeo de hoy Como veis El otro lado Ya lo hemos terminado Y ya estaría Por toda esta parte Del parking Ya que No me pilla La decoración Del otro lado Para estas plazas Así que Directamente Vamos a ir colocando Toda la vegetación Ahí está Un poquito más Bien 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 Ahí está Uh Vamos Buah Si hoy puedo terminar Ya a nivel 3 Y con un portero Nah Eso ya es dinero indirecto Luego ya sí que Podemos farmearlo Mira 97 dólares Se nota muchísimo La decoración 62 Bueno Este es porque Ha estado menos tiempo En un momento Hemos hecho 1181 Que vamos a continuar Gastando dinero ¿Por qué? Porque necesito Cositas Me gustaría empezar Con Las verjas Para que no me entren Tantos Malhechores Vamos a ver Si eso lo frena Y aparte Me da algo de seguridad Y también me da Bastante reputación Yo creo que Con estas vallas Que acabamos de comprar Ya subimos Directamente A nivel 3 Venga Le cobramos a este Ahí está viniendo Ya el camión Con nuestro pedido Y esto que es Una excursión Del incerso Del colegio Madre mía Toda la gente En fila Me gustaría también Colocar mejor Lo que serían Los arbustos Pero bueno De momento Lo que estamos haciendo Es generar dinero Y ver si realmente Funciona ¿Cuánto me da este 19 Y este primero Que sería quizá Espérate 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 Que acabo de ver a este Al niño rata Niño rata Venga Yo no compro un jersey Madre mía Ahí gastando los dólares 96 Si es que cada coche Ahora ya me está dando Muchísimo dinero Muchísimo En comparación De cuando hemos empezado Así que ni tan mal Venga Pillamos las vallas Me las pillo todas ¿Me caben? Sí Porque vamos por peso Recordad Así que Voy voy Perdón Perdón Ya me queda poquito Ya en un ratito No vais a tener que hacer Más cola Porque vamos a tener Aquí a un crack Cobrándolo todo Perfecto A ver Uy que me he equivocado De botón Ahí está Equipamos las vallas Nos las colocamos En el inventario Y vamos a empezar A colocarlas Uy que guapas Me las pueden romper No creo ¿No? Bueno Hay de tres tipos diferentes Así que quizás Sí que los vándalos Nos rompen las vallas Eso nos va a tocar verlo Venga Uy que poquito Que poquito Que poquito Me queda para el nivel 3 Por favor Venga Si tiro esta basura Subo Nah no creo Porque será 600 Quiero pensar Así que Nada No me sirve Vamos a recoger basuras Porque eso sí Que me sube La reputación Venga Una por aquí Por aquí no hay nada Nada Ojo Otra por aquí Vamos chicos Que ya lo tenemos Que ya lo tenemos Que ya lo tenemos Me gustaría irme hoy Uy Con Con el nivel 3 Y con un portero Porque ya sí que De caras al siguiente vídeo Me quedaría yo por aquí Un rato Voy un segundo Tiro la basura Uf Madre mía Que mal Voy 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 Venga Cobramos a estos dos 136 Nah de locos De locos 120 Ya hemos pasado los 100 Ya hemos pasado los 100 Esto ya es Un generar dinero Sin parar Y cuando ya tengamos al portero Va a ser una generación Completamente automática Solo me dedicaré Pues al tema de la seguridad Al tema de De la limpieza Y ya bastante nos lleva Todo esto Mira otra por aquí Nah ya subo Ya subo Ya subo Ya subo Que necesitas Que necesitas Mira me acaba de llegar El camión también Voy Ah no era la cola de esto Venga Bien 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 Dinerito 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 77 Este se ha ido de compra solo Espérate Que he visto al tío correr Ahora pasará por aquí 114 Madre mía Ven Ven crack Venga pa' tu casa Hombre Niño rata A molestar a tu madre Pesado Y ya se nota Ya hemos puesto todos los topes En los parkings Estamos empezando ya con Con todo el parking Casi completo Y con todas las herramientas Y las cosas que podemos comprar Es lo máximo que podemos hacer Perdón Tiramos la basura Que me queda para Para subir ya No me tiene que quedar casi nada Eh Vamos 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 Por favor Quiero subir esos dos de reputación Que me faltan Vamos Me ha llegado el camión No No tengo nada pedido De hecho A ver Que podemos pedir Que podemos pedir Tienda Esto ya estaría Más vallas La valla me sube un montón Y yo creo que ya con este pedido Subimos eh Yo creo que ya subimos con ese pedido Porque me sube 10 cada valla Así que Yo creo que con eso ya lo tenemos Nadie más Perfecto También me gustaría mejorar las carreteras Asfaltarlas y demás Pero bueno Nada por aquí Ahí está Ahí está la basura Ah no No era eso Tengo menos 4 de basura Tiene que haber alguna botellita O algo por aquí Por el suelo Mírala Te pillé Ahí está Tenemos todo limpio Todo perfecto 588 de reputación Imagino que a los 600 será cuando se desbloquee el nivel 3 72 dólares por aquí Bien 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 Ha llegado el camión Debe estar a puntito ya de llegar Ahí está Aparcando Vamos 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 Que con esto subo Que con esto subo Mejoramos ya Nuestro parking A nivel 3 de reputación Así que genial Venga Vamos a colocar las vallas Cada una me da 10 Así que Colocando estas 3 vallas Ya debería de subir Vamos a probarlo Vale 89 94 Uff No me llega Ahí está Nivel 3 Terminamos de colocar todas las vallas que nos faltaban Ya tenemos todo el recinto Creo Cerrado Y hemos subido A nivel 3 Vamos a cobrar a este Y lo primero Lo primero Y más importante Es pillar A un trabajador Es que No pienso Ni perder el tiempo A ver Trabajadores Portero Me cuesta 200 Cada turno Serían 600 Por día Yo creo que nos lo podemos Gestionar Ah y esto es autorrenovación Es decir que vengan cada día Vale Y de momento El seguridad Me lo voy a A ahorrar He cerrado ya Todas las vallas Y aquí el trabajador ¿Dónde está el trabajador? Tengo que ir a hacerlo ¿No? ¿Hasta que empiece el otro turno? ¿Cómo funciona esto? Ni idea Cobramos a este Bien 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 Me imagino que tendrá que empezar el siguiente turno Para que venga el trabajador ¿No? Como que a mitad del turno no pueden venir Pero bueno Recordad que cada turno Mira 140 y pico Es que Me pago Con un solo coche casi Me pago un turno del portero Ya Funciona ya Vamos bien encaminados Chicos Vamos muy bien encaminados Segundo vídeo Voy muy bien Estoy muy contento Mira Otra botellita por aquí Nos la llevamos Ojo Nos llevamos también la basura Voy, voy, voy Perdón, perdón Ya llego Llego, 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 llego Un segundito Que voy a tirar la basura Ay Me acaba de pintar Me cachis el El niño rata De las narices Pero si tengo vallas Nah Esto te obliga Te obliga a poner uno de seguridad Aquí Venga Eliminamos el graffiti Lo malo de eliminar los graffitis Es que tarda un montón en borrarse Y mirad Quien acaba de llegar Acaba de empezar su turno Cuanto me das 124 Efectivamente lo cobra Lo cobra Y no solo eso Sino que cuando termina Sube Y baja La barrera Chicos Ahora si que podemos estar Completamente AFK O directamente Nosotros Dedicarnos a las basuras Y a la delincuencia Y no tener que preocuparnos Por cada coche Que quiere Ir a pagar Eso ya para mi Es una mejora Increíble Aparte El parking Ya lo tenemos también Bastante bien encaminado Solo me faltaría La mitad De un lateral De colocar Esos arbustos Mirad esto Si es que no tengo que hacer nada Que lujo Como va subiendo el dinero Ahora si chicos Ahora si Porque yo me quedo por aquí Limpiando y tal Y el se encarga De generar Automáticamente Tenemos que ponerle un nombre Como te vamos a llamar Crack Tienes cara de George Venga Ahora vamos a llamar George Ahí está George Con Su empleo Su nuevo empleo Lo que pasa que Que te pasa Te veo un poco raro George Tienes algún problema Necesitas hablar o algo Pues ya estaría Lo que voy a terminar De hacer En el día de hoy Es ver Si puedo A ver Esto Buah Me da 5 de reputación Y me suma 3 dólares La hora Voy a probarlo 3 dólares la hora Está muy bien Lo que pasa es que es caro Vamos a pillar también Unos arbustos Para terminar De Todo el otro lado Probamos este techado Porque Ostras 3 dólares más la hora Es pasta Es pasta Es pasta A ver 1400 Me quedo con 28 Ya estás cobrando a alguien Porque como venga El cambio de turno Me quedo sin trabajador Y esto podría ser Un problema Buah Por favor Cobra Cobra ya Alguien Al menos tener 200 Que es lo que me cuesta Cada turno Vamos Cóbrale Cuanto le cobras 161 Con otro coche Con otro coche Lo tenemos Espero que no venga El cambio de turno Ahora mismo Mira mira Ya lo tenemos Con este coche Ya tenemos los 200 Así que ni tan mal Nos faltaría mejorar Todo el tema del asfalto Mejorar también Toda la parte del parking Todo el suelo del parking Ponerlo de concreto Ahí está George Descansando O esperando El cambio de turno La verdad es que no lo había visto Todavía aquí sentado Je Todo gracioso Bien hecho Bien hecho Tú si no tienes trabajo Descansa No te voy a obligar A estar ahí de pie Haciendo ver que haces cosas Así que ni tan mal Tengo ganas de probar Los techos estos Porque esto me imagino Que es de una plaza Y voy a necesitar Pues 18 En cada En cada parking Porque creo que son 4 parkings Más el sótano Más el techo Más No sé Tenemos muchos parkings por hacer A ver Equipamos esto Y efectivamente Es uno por cada plaza De momento los voy a colocar aquí Es bastante caro Pero merece Mucho la pena 16,8 16,8 Pues nada Voy a poner vegetación Y yo creo que por hoy Lo voy a ir dejando aquí Lo más importante Es que hemos conseguido Al portero Ya no tenemos que estar ahí Nosotros Cobrando en En la valla Y ahora simplemente Es ir generando Más dinero De forma automática O gracias Al portero Y aparte Me voy a gastar Todo lo que vayamos ganando Espérate Espérate Que tenemos aquí Al niño rata Venga niño rata Que tu madre te llama Para cenar Venga para cenar Ostras Ahí está Generamos pasta Automáticamente Ahora sí que Esto es rapidez De caras al siguiente No sé Si voy a avanzar Mucho Porque ya lo tenemos Todo más o menos Bueno todo Tenemos el pago Automatizado Voy a quitar Todas las basuras Y si adelanto algo Yo creo que será Terminar de colocar Todas las flores Que me faltan Que sería toda esta L De aquí De este lado del parking Y ya de caras Al siguiente vídeo Podríamos dedicarnos A poner el techado En cada una de las plazas Para que cada plaza Me den 3 dólares más Que estaría genial Y continuar con todas Las mejoras Así que chicos Por aquí voy a ir dejando Ya este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Uy Ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!